La gestión de riesgo también se va, es que es absurdo. Lamentablemente coincidió la alerta con las dos últimas semanas. Sobre todo con la Semana Santa, que era una parte que estábamos esperando todos los del sector turismo aquí en el municipio. La pérdida mía como prestador de alojamiento asciende más o menos a unos 8 o 10 millones en las dos semanas. Siete habitaciones, siete habitaciones con baño privado. Se hizo una remodelación hace menos de un año. Gracias. ¡Aleza! Un poco fue acrecentándose y acrecentándose el problema y pues ahora nos encontramos en esto. Uno de los arreglones económicos más afectados al día de hoy definitivamente es el turismo. El turismo ha bajado en un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que muchas de las personas que nos visitan normalmente vienen a hacerlo para hacer ecoturismo en mediana y alta montaña y eso es lo que en este momento se encuentra prohibido. La diferencia ha sido grande, ha sido, disminuyeron las ventas casi en un 90%. La gente temerosa de visitarnos aquí al municipio de Murillo, pero pues obviamente nosotros también somos conscientes de que es un tema de la naturaleza el cual debemos respetar, pero reitero, es un negocio que se mueve por el turista. Entonces sí nos ha afectado bastante, demasiado. Gracias. ¿Cuál dice? 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 ...y le pagarían el contacto a arreglamento o a bajo... El director de Guayabá, el presidente de Guayabá, para ese caso no está directamente comprometida en todos los esplendores entre barras. ¿Está realmente ahí al pie de camión o al pie de puro cumbo que está incluida la necesidad? Gracias por ver el video.